Hola, mis queridos lectores portugueses. Soy Isabela Allende y les estoy hablando desde California con mucho cariño para contarles que tengo una nueva novela para ustedes. Se llama Violeta y es la historia de una mujer que vive 100 años. 100 años entre la pandemia de la influenza y la pandemia del COVID. 100 años en Sudamérica, en un país genérico, que puede ser Argentina, Uruguay, Chile, Perú, y es más bien la historia del siglo contada a través de los ojos de ella. Y es una vida extraordinaria y un ciclo extraordinario también en la historia, porque pasaron muchas cosas en el siglo XX. Yo alcancé a ver algunas, pero la mayor parte de ellas las vio mi madre. Y el libro fue inspirado por mi mamá. Cuando mi mamá murió, pensé escribir su historia, pero después se me fue el libro en otra dirección y Violeta no es mi madre. Pero es tal vez la mujer que yo hubiera querido que mi mamá fuera, se hubiera podido tener la fuerza de voluntad, la independencia, y haberse podido mantener sola que tiene Violeta. Espero que disfruten de la lectura como yo disfruté escribiéndolo. Muchas gracias. 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 Gracias.